sí 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 parece como un parece de esos productores como productores no como se llama lo que la gente se que presenta lo en sí 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 porque lamentablemente estamos en una época que la tecnología está bien avanzada que quiere decir que todo el mundo sí 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 ya está río no 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 lo que más me quilla a mí oye lo que me quilla a mí nada es cuando tú encuentras una gente probando un sonido 1 2 3 4 5 6 pero eso me da un pique esa vaina mi porque los ingenieros dos sonidos profesionales tenemos al de mal vaygas la roca en la casa una plaza mientras tanto vámonos con los panzers para que encendemos entrevistas al de mar si ya tú compras de tu casa lo primero que tú tienes que hacer para mantener tu esposa contenta es la cocina ahí y si no pregúntale a Kun si usted hace la cocina le damos la opción de que puede pasar por Best Value Home Center Best Value Home Center son las gente que están ubicadas en el 4130 de Park Avenue en el Bronx y la gente no solamente te diseñan la cocina te hacen la cocina te instalan la cocina y si tú vas y dice que escuchaste el comercial en lpm radio la instalación es completamente gratis 718 731 7800 pregunta por machuca pero ven acá quién es que va a estar contento la mujer o nosotros que vamos a estar contentos porque vamos a comer nosotros si pero si tú estás con que la mujer está contenta el hombre está contento y barriga y si la mujer no te cocina porque la cocina no han terminado todavía entonces tú agarras y vas a mi cocina restaurant en grill en el 214 de extra street en hackensack new jersey hay mimito en la bajadita y ahí te hacen el plato que tú quieras que te haga que te gusta a ti comer tú sabes totoncito hay hay carnita de red hay que más una berenjenita y si yo voy a comprar rabo y se acaba el rabo hay lengua también hay lengua también te dan lengua por el rabo oye la ganadilla siempre viene con una preparación es insoportable mira todo lo que hay mira mira longa ni cita te lo recomiendo mi cocina restaurant en grill ahí hay veces que a mí me da una gana como de comerme un mango así con salami de todo eso los tres golpes lo llamo mira en cinco minutos no hay ni que llamarlo pueden buscarlo por uber y también carlos por simples yo ya están por todas las plataformas donde hacen delivery y si se van a casar o tienen un baby chavo como mi pana que aquí porque el doctor dijo hasta que el papá no venga no le damos resultados llamando al 646 508 83 se le pueden tirar por whatsapp que hacer el texto le pueden tirar por messenger ellos hacen de todo ellos hacen parte con permiso con esto un botonamiento aquí como empieza del principio dañando los pasos bueno señores si quieren un tremendo bicocho para su boda y su baby shower como mi pana y franklin jay pueden llamar a jenny suites con buscándola por instagram o tirándole por whatsapp o llamándola por el 646 508 80 13 tiene el mensaje digan que de parte de la potencia musical que yo no me puedo quedar callado jenny suicones es la única compañía de bizcocho que hace los bizcochos policía bueno señores vamos a saludar con nosotros tenemos jonathan adames activo jonathan adames alex y las grasas de la recordando recordándole que alex y la grasa acaba de abrir una barbería en ahora mismo estoy un ching atrasado dame también darle su payola que para mí o de menú ya también seguro saludo para carlos carderón también para la mami también para marisa también para el compa que está operativo con nosotros no 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 mi micrófono en la pantalla para seguir leyendo la gente jennifer paola aplaude iris padilla también de mayor mi núñez que supuestamente él llevó los niños de él y lo que hicieron porque lo puedan como y lo recolando le un 25 westchester square un 25 westchester square en bronx new york 10461 pueden buscar alexis para lo para los clientes nuevos para por the first vez de 20% y van a tener también pelar a 10 dólares para los clientes nuevos para los que no saben tanto inglés él dijo 25 por ciento dijo 20 por ciento bueno saludito buena que no había donde también aquí de new jersey chris la guira es la guira ese mi hermano y huepa dímelo chris ahí productor ingeniero guira tambora con a toda la vaina ese hombre una orquesta lo mejor lo mejor lo mejor lo mejor lo mejor que hay de estudio de grabación y de ensayo tú eres músico tú eres músico dijiste ver la guira si yo soy el productor y el imaginador de isaac el morenaje mejor conocido como el cairo el estuvo aquí el estuvo aquí con nosotros isaac el morenaje chris chris es uno de los mejores talentos que yo que yo he conocido es un muchacho que se se desenvuelve demasiado bien guirero tamborero conguero pianista como además de percusión todo 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 tipo productor y con una visión que prácticamente él él tiene la visión lo que es el futuro del merengue el merengue moderno de ahora que ni franco la tiene esa visión y con y con esa payola que le acaba de dar al demar tiene un 50% para la próxima sesión bueno hermano gracias por tu llamadita pero estoy llamando para darle mi apoyo al demar valgas como conocido como la roca uno de los mejores bajista y pianista reglita que está aquí en nueva york que nos está brindando un servicio muy bueno en su compañía de music studio lo mejor lo mejor de lo mejor que hay en esta época de ahora de estudio de grabación y y de y de ensayo también muy buen calidad estoy súper súper contento con la calidad y el servicio que brinda y y suerte y y buena suerte a lot of longevity muchos cuartos gracias gracias mi hermano no 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 y que lo que es el vídeo eso dice en películas en películas en películas en películas como yo voy a ir pues mira bueno señores adame jucca está por ahí también que hace mucho no visitar adame jucca la gente mira por ahí adame jucca no puede ir pasando domingo ven acá pero yo yo te voy a hacer una pregunta vargas yes por qué la roca me la robaste la pregunta eso quería saber yo bueno dos razones uno dicen que yo me doy imparecido a Dwayne Johnson a The Rock a The Rock tírate la camisa para ver ahí es que se desafina la cosa ahí fue que me dije a mí que yo me parecía a nosotros en X hasta que me quita la camisa y dos entre mi colega músico y muchos artistas dicen que yo soy duro tocando en mi instrumento entonces me dicen la roca también por eso pero eso es dicho por ello no por mi yo siempre con mi humildad tranquilo yo voy y doy lo mejor de mi siempre no pero si lo dicen por algo además de que eres eres guitarrita verdad soy o toca soy primeramente soy pianista dando el rundown dando el rundown exacto soy pianista ese ese el primer instrumento mío en la que yo me ya tú eres completo ese es el instrumento más completo en el mundo eso te toca de todo te hace todos los sonidos eso y aparte de eso mi instrumento secundario es el bajo ya soy bajista y guirero me gusta la guira yo soy enfermo con ese instrumento es el instrumento mío yo fui bajista hace dos días porque estaba en construcción yo fui a bañar yo fui a bañar yo fui a bañar un día un día un día un día un día un día ¿desde cuándo empiezas tú en esto de la música? ¿desde cuándo? o sea ¿desde pequeño te inspirabas en esto? ¿fue algo que te salió Suacatán? bueno según mis padres desde los dos años de edad siempre tuve la inquietud de o sea tenía la música por dentro wow el instrumento que siempre me gustaba tocar era la guira desde pequeño y un día me dice el papá mío que yo estoy una cosita así estoy en la ventana tocando con una guira que pesaba más que yo una cosa así grandísima y dice el papá mío que pasó un percusionista de Santiago Cerón que fue Santiago Cerón un salsero dominicano bien duro muy bueno y me ve tocando con la guira y se para así a mírame en la ventana y le dice el papá mío ese muchacho va a ser músico el papá mío tú te estás volviendo loco ¿cómo tú vas a decir con dos años de edad te lo digo que ese muchacho va a ser músico te azaro ese hombre Patios Patios y calles jones no por eso el rey reyes de donde venía el artista que azaro a este muchacho yo pudo haber sido un doctor o un ingeniero pero él hubiese sido doctor yo he votado yo he votado muchos yo conozco muchísimos doctores muchos de esos he votado yo ingeniero a votar a otro tú tocas el bajo el bajo tú ya que eres ingeniero de sonido también ya que tienes un estudio de grabación yo creo que tú me expliques algo dígame ¿qué se nota de diferente al mambo de la jazada que se llama manwally por los instrumentos como lo tocan manwally es es prácticamente no no ese baño muy duro la pregunta ese baño y tú sabes que una cosa es que hoy me hicieron esa misma pregunta también en la emisora manwally es prácticamente merengue mambo moderno con una fusión de trap que casualmente tengo que decir aquí en el aire que master chris el muchacho que acaba de llamar es prácticamente es uno de los creadores de esa o sea que no es a la jazada no 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 voy a decir que a la jazada es un complemento de equipo eso se eso se inventó en equipo con un personal aquí en new york estaba la jazada presente en ese claro claro que sí no pero él fue uno de los master chris ese tigre fue uno de los fundadores de esa vaina la guía y las cosas de que como se toca si es una fusión de de una fusión de mambo con trap de mambo con trap y algunas y algunos otros géneros como algún otro elemento que están en eso sí exactamente es bien bien es un estilo bien juvenil ya o sea que en realidad el creador de manual y no es alhasa no él es impulsado él impulsó su manual voy a decir que como artista el que salió con ese estilo es alhasa que se atrevió a salir exacto pero ese ese estilo lo crearon entre un personal aquí en en nueva york que fueron los que prácticamente cogieron pelas con alhasa desde sus inicios aquí aquí yo pensé que los músicos de alhasa estaban allá porque él no vino porque los músicos de alhasa bueno señores pero mientras tanto tú mencionaste ahorita del show que te hicieron una pregunta en el show ya muchos sabemos pero hay muchos que no saben lo más acercano tuyo y porque vemos tus redes y te seguimos sabemos que tú eres parte de la gozadera show la gozadera show aplauso para la gozadera muy buen trabajo muy buen trabajo tremendo muchacho como incursionas tú a ese grupo a ese grupo de talento con este talentazo que tú tienes quien te busca quien te hace la llamada como funcionó eso para ti como que fue lo que pasó ahí bueno como todos saben yo tengo muchos años conociendo a Chino Babacate somos buenos amigos y además de eso yo trabajé mucho tiempo con Chino hasta reciente en este año yo toqué con su banda y un día yo me atreví y me la acerqué a Chino y le dije mira yo tengo una inquietud de hace años de trabajar en la radio como productor para hacer los jingles y las parodias y cosas así bueno como La Gozadera es un show bastante nuevo lo que creo que tiene como dos meses o casi tres meses se presentó esa oportunidad que me la dio prácticamente me recibieron con brazos abiertos Brea Frank Chino Abacate Tony Sánchez y Nani Sánchez también y Boca Chula que ustedes saben que Boca Chula entonces tengo ya casi dos meses trabajando ahí y ha sido prácticamente un éxito que bien mira ah pues mira también si tú quieres hacer los jingles de aquí con mucho gusto también te invitamos y que vengan con mucho cuarto ahí vi que estaba con Sean Paul uno de mis ídolos muy interesante hablando de los estudios sabemos que tú eres dueño de un estudio de grabación yes hablando un poco de ese estudio dónde queda cuál es altita de renombre ha tenido todo el placer de grabar con ellos ahí bueno Music Lab Studio apenas va a cumplir en junio va a cumplir dos años y tengo que decir que Dios me ha bendecido a mí y a mi esposa que es también dueña del estudio también está en la línea baby I love you primera vez un altista ahí y reconoce a su pareja ah no no mi esposa hace faja igual que yo ahí ese es un ojo para ti claro que sí así quiero yo poner la mía estamos ubicados en el 2530 de Grand Concourse en el Bronx para todo lo que quieren ir allá Jacun ha ido allá yo también yo no he ido está más que invitado la puerta está abierta es accesible el estudio o sea no hay que gastar mucho no no yo trato la gente bien no quiero darle por el cuello además de eso la mayoría de los clientes que van allá yo trabajo con ellos sea en el escenario o también en producción si yo voy allá ¿cuánto me cobro? a este el doble porque yo también estoy en el mando el mío entonces si yo veo que tiene él ahí ¿volve a qué pagar? mira yo te tengo un librito de cupones que te sale en 20% yo quiero interrumpir que vas a hacer una pregunta porque esto es una pregunta que va por esa área es verdad que dicen que al artista dominicano que hay que cobrarle alante para que ensayen en cualquier estudio porque después que ensayan después vienen como los promotores de Nueva York con los DJs ay estoy un chincol no puedo pagar no es verdad que cobrarle alante todavía no todavía no no me ha pasado eso a mí bueno que bueno eh eh tengo que decir que no tiene que ver con ser dominicano hay muchos charlatanes de toda la raza mi hermano hay muchos charlatanes pero tú sabes que que depende de la actitud que tú tomes en tu negocio si tú eres una persona serio y tú eres una persona que tú le pones tu punto sobre la I y le montas tus condiciones las cosas te salen bien porque tú tienes que ser claro ya es tremendo ahora si tú no atiendes tu negocio el que pueda tú sabes te va a hacer una mala jugada miren un saludito a Gloria Artística que está por ahí Gloria Artística no tiene votado no tiene votado Gloria hay muchos que no vienen por aquí ella te da esta bici pero ella me debe ella va a venir ella va a venir no que me debe señores ella no me debe económicamente es una visita que me debe ella sabe el cariño que le tenemos y la estamos esperando aquí eh una pregunta que quiero hacer yo tengo también una pero cuando ustedes puedan no dale tu formación musical yo tengo dos pero yo tengo cuatro tu formación musical sigue subiendo el número que yo sigo tu formación musical ha sido a medio a clases o sea tú mismo te enseñaste o ha sido a medio a clases ok so prácticamente yo yo soy un músico eh yo toco de oído yo toco de oído o sea empecé así porque tengo el don de tocar la música naturalmente cuando empecé a tocar con los grupos yo apenas tenía once años de edad y ahí yo estaba con qué grupos has tocado eh bueno a esa edad empecé a tocar con un grupo de un tío mío que tenía una full band tocaba covers como muchos grupos que tocan covers de otras bandas pero eran por ejemplo música qué tipo de música salsa merengue son baladas yo tenía que tocar todo eso a esa edad de once años sin ni siquiera tener la preparación musical luego después como a los catorce años mi papá me inscribió a un conservatorio y ahí entonces yo fui formándome como músico empecé a educarme musicalmente en transcurso ya tengo bueno tengo ya veintiocho años te ve muy joven oh gracias sí pero es veintiocho años de de trabajo veintiocho años cogiendo pela de trabajo en Nueva York que él dice y entonces he trabajado prácticamente con puedo decir que he trabajado casi con todos los merengueros con todos Toño Rosario Milly Quesada Carlos David Ann Murphy Ricky Castro Tony Tuntún Grupo Manía wow y si sigo por ahí no termino ¿te gusta más estar dentro de lo que es el merengue deseándole el merengue o no te importa el género no me importa el género pero definitivamente el merengue es lo que me jala eso es lo que tengo ya más años haciendo pero me gusta mucho también la bachata que ahora últimamente estoy explorando ese mundo llegó el bory por ahí mi hermano que también soy director musical del grupo del bory oh que chévere hey pero tú eres un detólogo claro una pregunta ¿piensas tú o te ves tú dentro de algún tiempo con tu propia orquesta como artista no como arreglista como artista dirigiendo ahora mismo ya sea director artista cantante músico compositor ahora mismo yo con mi propia banda ya yo lo intenté hace como dos o tres años que estuve con un grupo se llama Star Team Band fui socio de ese grupo fui arreglista también ahí director y vi que en ese tiempo ahora mismo no quiero tener el compromiso de tener un grupo propio tengo otros proyectos y otras visiones de seguir bueno uno de seguir creciendo el negocio de Music Lab y también de de seguir produciendo para otros artistas de los artistas que tú mencionas anteriormente que has trabajado con los cuales has trabajado cuál ha sido como ese como que te que has hecho como una comadarrilla como que te has llevado súper bien que has seguido una amistad me puedes mencionar creo que todos creo que todos deja de estar de lambón no no de verdad si uno tú tienes miedo de decir un nombre no 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 tengo la tengo la buena cuál fue el que te engañó que tú me estabas diciendo ahorita no no señores mira Music Lab Studio no 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 va a involucrar al pana mío no lo va a involucrar a mi pana oye ha llamado la atención vimos que estaba en la noticia no en la noticia Despierta América o estábamos en un segmento Noticiero 41 al despertar al despertar con Damari Díaz yes incluso Bory también estuvo participando y prácticamente el segmento se trató de la bachata de cómo se hace la bachata todo se trató de la bachata la bachata ahora mismo créala o no pero la bachata ahora mismo tiene cómo se dice hay muchos exponentes de la bachata que están en the rise otra vez el género está cogiendo fuerza más fuerza de nuevo y aparte de eso se están ahora mismo uniendo todos los bachateros literalmente que Bory tenía prácticamente un bachata challenge si hay que hablar de eso muy bueno hasta yo participé ahí ay Dios y me alegra mucho porque eso hace falta también creo quiero decir en el merengue también hace falta eso falta un merengue challenge también esto es una pregunta más personal claro mira yo estoy jodiendo con eso no te faltas no te faltas si pueden hacer silencio para que él me pueda cantar lo que le quiero decir tú eres un músico de oído dijiste y estudiado no porque tú estudiaste después a los 11 años dijo que primero fue de oído yo creo muchas melodías yo jodiendo en mi casa yo no sé de tono ni de nota yo creo muchas vainas y me pongo a inventar date un perico que tú te das una nota muchas cosas me pongo a inventar pero yo no sé en realidad lo que es un si bemol el re subterráneo no es esa vaina no le puso una nota nueva o inventada no porque eso es un terráneo no porque eso es lo que hace el chino vacante entonces yo te voy a preguntar si ahí tú más adelante tú estás creando como algo para enseñar a leer notas musicales un taller un taller más o menos cuando tengo tiempo yo le doy lesiones a muchos de la juventud le doy por lo menos clases teóricas a los estudiantes ay no le toques el tío dijo juventud juventud cuando tú lo hagas para la comunidad ahí me mató ahí me mató no no pero te podemos enseñar también que pasa no porque mire yo agarro una canción así y hago la misma melodía pero no sé cómo la hago no sé cómo ¿sale? ¿cómo sale? tú me dices a mí que ama ese yo te lo hago pero tú me dices a mí que no te decía es un sí de amor bueno señores bueno señores espérate que si le va a decir algo le va a decir algo ahorita yo le enseño y monta un piano ahí arriba te pone música ah no yo se enfermo con el piano bueno bueno al demás dame yo antes de que él se vaya yo le gustaría que él viera mi habilidad con la guitarra y tú sabes que yo creo que tú lo vente entrevistado para que él te contrata nadie sabe con dónde está el futuro de nadie no no interverga cuando las posibilidades de que la vida está bien busca la guitarra además tú también dale una demostración también a Boris cómo se tocó una guitarra mientras tanto al demás mientras tanto al demás quiero que me den los números de contacto no hay uno no hay uno no hay uno espérate dale bajítico el número de contacto 917-280-9454 y puede encontrarnos también a través de nuestras páginas de redes sociales claro en Instagram en Twitter y en Facebook como Music Lab Studio y ya saben mi gente lo pueden buscar por Instagram Facebook por toda la plataforma a nuestro hermano Aldemar Valgas La Roca dímelo Nana yo quiero que después antes de que él se vaya que diga que él piensa de mí sí pero yo quiero hacer una presentación tuya dale señores aquí perdón espera la guitarra un poquito más para que se note la melodía y el pisador no te he pisado el que no se olvidó el pisador pero yo te voy a poner aquí un efectivo aquí tú necesitas de eso señores miren yo le voy a presentar aquí a una excelencia de la guitarra de verdad para mí es un súper honor que este caballero que esté aquí sea mi hermano este tipo tiene 50 años 50 años estudiando guitarra un aplauso un aplauso aquí les presento al mejor guitarrita del mundo lo digo mira de boca abierta Nana Nana el guitarrista la canción que tú vas a hacer loco de amor de Luis Valga yo quería hacer otra vamos a hacer loco de amor ahí es que es bueno baby body estás ahí body que body ni que body no se compara no se compara dale 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 ay cool bueno señores bueno señores bueno señores si no podemos oye el boli el boli me está haciendo feña que requinto se toca para abajo y tú está allá arriba y tú está allá arriba y tú tenía la cámara para la guitarra usted que la cámara para la guitarra desgraciado bueno señores yo disfruten de par de minutos de mezcla que atrás viene el body el body el desacato gracias a mi hermanito que puede llamar 201 176 1730 síganos nuestras redes y por todos lados el estudio oye vamos a su promoción le vamos a dar una promoción activo con nuestro hermano Aldemar Valgas gracias hermano a su promoción a su promoción aparte la publicidad ¡Gracias!